Hoy será el mejor día Junto a Poli y sus amigas Pues si estás con tus amigas Con Poli siempre el día Será genial Este es el mejor lugar en todo el universo Y está lleno de comodidades Oigan, ¿vieron eso? Yo sí, es hermoso ¿Qué fue eso? ¿En serio? ¿Un delfín rosa? ¿Y que además brilla? Seguro escuchaste mal, Poli Eso no existe Ella dice que sí Es tímido y por eso nadie ha podido verlo Me encantaría ver a un delfín rosa que brilla Ella dice que el delfín vive en la laguna cerca de la selva tropical Llegar no será sencillo Pero seguro será divertido La última en llegar al auto es un mango podrido ¡Vámonos! ¡Wow! Hay algo a la mitad del camino ¡Es tan linda! Es una perezosa Hay muchos en la selva tropical Pero son animales muy solitarios ¿Sola y sin amigos? Olvídenlo, no la dejaré ¿Laila? Tú, perezosa, necesitas un cambio de look Te sentirás tan alegre y confiada Que estarás rodeada de amigos todo el tiempo Así que, ¿quieres hacerlo? Quiere hacerte un cambio de look ¡Dice que le encantaría! ¡Sí! Bien, te vas a ver increíble Te recomiendo una mascarilla para que tu cara esté hidratada Es buena para los poros ¡Claro! La humedad Prácticamente vives en una mascarilla ¿La perezosa le entiende? Ni una palabra Se rió porque le hace cosquillas Amigas ¡La guapa Selena perezosa! ¡Estás hermosa! Gracias Y con mucha confianza Significa que está lista para ser muchos amigos Pues, de hecho, Laila Dice que está lista para ir a casa y estar sola Oye, oye, oye ¿A casa? ¿Ella sola? Dice que es más feliz estando sola Y que ama su nuevo look Espera ¿En serio? ¿Prefieres estar aquí? ¡Prefieres estar aquí! 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 Oye, es un lugar muy tranquilo Gracias por invitarme, Selena ¿Vamos a ir a buscar al Delfín Rosa Brillante? Y si nos quedamos un tiempo para que ella y su nueva amiga Estén... ¿Juntas? ¿Juntas? ¡Juntas! Hoy será el mejor día Junto a Cole y sus amigas Pues si estás con dos amigas Con Cole y siempre el día Será genial ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza!